Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra García y quiero hablarles sobre la tecnología como método de enseñanza. A lo largo de esta cuarentena hemos tenido un beneficio muy valioso para la educación, que al lado de contenido pedagógico, cavidad y buenos profesionales reparten el conocimiento y los alumnos pueden llegar todavía más lejos. ¿Tienes idea de las cosas que puedes hacer mejor con la tecnología? Entre ellas está la elección del estilo y materiales para la enseñanza y un seguimiento de los métodos educativos. Una comunicación interactiva entre los agentes que participan y tienen un acceso interactivo a recursos didácticos es la autoevaluación y monitorización del rendimiento del alumno. Toma todos estos avances tecnológicos como aliados de los procesos que en cualquier modalidad de educación puedas tener. Como por ejemplo, KIDL se representa como una alternativa del buscador de Google, mientras que Dreambox es un programa de matemáticas para la educación primaria y secundaria con una tecnología adaptable. Para que la integración de tecnologías en cada una de estas sea efectiva, tienes que tener influencia de materiales informativos que condicionen el resto de actualizaciones educativas. Mi nombre es Alejandra García y te invito a suscribirte a la página de Los Chibetes. ¡Hasta la próxima!